Battle Royale Casa acercándose a tu posición Ve a la zona segura Afirmativo Comuníquense muchachos Objetivos listos, a trabajar Objetivos listos Comuníquense muchachos No se separen mucho Pilas por ahí Yo contozco Nada Cris, Cris Pilas, pilas Vamos ahí Ay, 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 acaté, acaté Traten de comunicarse muchachos Yes, me sacó I sacó I sacó No, no, no 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 ¡Me están disparando! ¡Qué poquilla! ¡Bicho! ¡Te van a matar, bicho! ¡Te van a matar! Esto es el Gulag. Sobrevive y podrás redesplegarte. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado. Destruyelos o captura el objetivo. ¡Volverás al combate! ¡Te lo ganaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu compañero perdió la pelea. Ahora volverá a la base. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. Tu compañero se está redesplegando. Espera. Venga, venga, mijín. Aquí estamos. Cris, pilas, pilas. Ven, bicho. ¿Dónde estás? Eso, mijín. Vamos, vamos. Un franco nos hace falta. No, no había nadie. Solo disparé para... Es que me confundo. Pienso que a veces... Las escopetas. Tengo que ver bien quién... Diferenciar bien las escopetas. Acá abajo. Este, este, este de aquí. Vale, mijín. Vale, vale. Oye, pero no. Bueno, ya. Vamos, vamos. Vamos, mijín. Vamos, vamos. Vamos, mijín. Vamos, vamos. Vamos, vamos, por allá. Ahora, ahora. Sí, ahora te puedo escuchar, ¿no? Sí, vamos, vamos a tratar de ahí. De ubicarnos. Sí, vamos a tratar de ahí. Estamos bien aquí. Esa es, mijo. Vamos, vamos. Dame, pues, vamos. Tal vez, si sepas algo que yo no sé o que yo estoy omitiendo por ahí, algo así. Lo que pasa es que yo recién hoy, hoy, hoy le he jugado, mijo, y no cacho mucho. ¿Dónde está eso? Pero... Ah, por ahí, digo. Vamos, mijín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Trae esto. Es que no hay. Esa, vamos a caer. Atento. Hay un equipo enemigo cazándote. Venga, vengan, bichos. Aquí les esperamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entrega de armamento aliada en camino. UAV enemigo arriba. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Medio calibre por aquí. ¿Ahí está aquí o no? Sí, te escucho, te escucho. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. Bueno, parece que este perímetro está un poco barrido. Mira, vámonos. Eso, amigo. Dile, guíame, guíame. Volchando hacia allá. Eso, mijín. Vamos, vamos. Vamos a coger el carro. Vamos. Yo conduciré. Trepa, trepa, trepa. Trepa, trepa. Es por atrás. Ahí, ahí, brinca. Ya, ya. Sí, sí, ya le vi. Ok, ya, dale. Aquí, aquí. Aquí. Ahí, mi, brinca. Me baqué, me baqué. que muy chiquita, se bajó por aquí mismo, si, Ecuador vamos esa zona está cerrándose entre el humo y esta gota ruina los rastreadores enemigos, buen trabajo bien, bien, bien esto es a ver a ver mira, coge esto ahora voy ahora, ahora Ecuador vamos yo conduciré aquí hay un vendedor, si no te pitan su ministro aquí hay un trancotirador ahí hay un trancotirador un trancotirador casa aproximándose, zona segura reubicada UAV enemigo arriba la 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 Estas placas Mira, hay gente por arriba Míralo, míralo Ya lo vi Ya lo vi Te cayeron, te cayeron Venga aquí, venga Sí, sí, sí Ahí me toca rastrarme como bicho Vamos, vamos, vamos Vamos a curarte No, sí, un sniper Me voy para la venga Estuvo bueno, estuvo bueno Qué bien, Chris Dale, mi hijo, dale Espera, míralo ahí Bien Atrás Por atrás Ajá, por atrás En ese bunker, parece Esperalo aquí, esperalo aquí Aquí, aquí ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Bicho ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! Solicito reconocimiento Busquen objetivos hay alguien por arriba UAV enemigo arriba chido comprad espérate médico parece que es así mira en la cabeza no bueno chris bien que bien que bacana hacer el equipo contigo no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta en esta Casi quedamos entre los diez Que bacán ¡Datengo! ¡Es serlo! Dentro del círculo, ¡ahora! Bien, esas francas. 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 Bien, las francas. ¿Por qué iría? Esto es el Gulag. Sobrevive y podrás redesplegarlo. Presta atención. Pronto es... Tú sigues. Prepárate. Gana esta pelea y volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado. Destrúyelos o captura el objetivo. Permiste la pelea. Regresa a la base. Todavía no termina. Tu equipo puede comprar tu liberación. ¿Qué?